Ya está todo listo, sí, preparados para comenzar Para los grandes amigos de la Villa Imperial ¿Dónde está el bloque Villa Imperial? Bloque Los Inseparables también ¿Cuántos han llegado de Sucre? ¿Cuántos son de Sucre? La mano arriba ¿Cuántos son de Potosí? La mano arriba Dos sí ¿Dónde está Potosí? La mano arriba Saltando, saltando, saltando Saltando, eso Para mis grandes amigos de Sucre ¡Aquí va! Bloque Ceballos Bloque Mestaño Muchas veces cuando paso Por las mañas donde dije Lo metiendo la de Villa Que en un hierro intento Yo no sé si el destino, se me puso en el camino Tú sabes que te quiero, pero ahora es tan distinto ¡Saltando! 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 ¡Sígue! ¡Sígue! ¿Para qué nos amamos? ¿Para qué veneramos? ¡Este dueño que hicimos mío! ¡No olvidemos del pasado! ¡Sígue! 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 ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Bloque Cochullo! ¡Sigue! ¡Un, dos, tres! ¡Sigue! 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 ¡Lo que familia Ceballos! ¡La tienda de Sucre! Muchas veces cuando paso, por la canto me dices Yo me siento la mentira, que yo llevo el reloj Yo no sé si el vecino, sal de punto en el camino Tú no sabes que te quiero, pero ahora me siento Y todos arriba, soltando, soltando, soltando arriba Todos arriba, vamos arriba, ¡eso! ¡Ahora desarrollen esta vija! ¡Eso! ¡Muere! ¡Muere, placa! ¿Y dónde están las gentes de Motosin? ¡Saltando! 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 ¡Buenos! ¡Familia Cervarios! ¡Buenos! ¡Los dos! ¡Desarriba! ¡Cantro Chullo! ¿Para qué nos amamos? ¿Para qué veneramos? Este sueño que sentí Olvidé de un ver pasado Tantas cosas de recuerdo Tantas lágrimas derramo Y una niña enamorada No es un montón de ruido Lo que tú vas tú ¡Saltando! 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 Arriba, qué bonita, qué bonita, qué bonita, qué bonita,ведa, high, richo fe, high, 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 high. Los rollis, chérrate. Y las manos arriba, el bloque más alegre, las manos con las manos arriba, arriba, todos vamos arriba. Y donde están los cervecitos, cervezas arriba Bloque Juventud, cochullos Bloque Central, cochullos Bloque Central, cochullos Bloque Sobrinos de Tarija Bloque Ceballos Bloque Montaña, donde están los ceballos Y dice Donis en vivo ¡Modizel! ¡Ay, cabaló! ¡Foriegenza! ¡Cochullos con Morizel! ¡Modizel! ¡Sony! ¡Pochullos! ¡Arriba, cigarros! ¡Cochullos con Morizel! ¡Cochullos, cuarentaña! Bloque Central, classical, Mississippi No te cuento nada, quizás tenga razón ¿Para qué juegues y vivir feliz? ¿Para qué empezar si todo supiera? Solo vio un ratón, por mi lado de vos Solo vio un ratón, por mi lado de vos ¡Eso! 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 ¿Dónde están los que estuve en tus cachullos? ¡Salud! ¡Salud! ¡Eso! ¡Y la gente de Sucre! Y te voy volviendo, tratando de fingir Diumamos y vivimos, detrás de mi dolor Y te voy volviendo, tratando de fingir Diumamos y vivimos, detrás de mi dolor ¡Salud! 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 ¡Eso! 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 Por ti culpona, quizás tenga razón Para que tuve y mi bien feliz Para que empezar, si todo esto no dirá Solo vi un fracas, por mi grave dolor Y llevo yo te piso, tratando de vivir Diuplando, te piso, te tranquilo Y llevo yo te piso, tratando de vivir Diuplando, te piso, te piso, te piso Diuplando, te piso, te piso, te piso, te piso Y donde están los grandes amigos de la familia Montaño Donde está la familia Montaño, arriba de la manito Bloque Ceballos, donde está la familia Ceballos Bloque Cancari Donde está la gente, donde están los grandes amigos del Bloque Cancari ¿Dónde está Potosí? Caricari Ahora vamos a Potosí, que está presente Zucre, que está presente también Amigos que llegaron de Buenos Aires a Argentina A ver dónde está, la gente Para la gente de Tarija ¿Dónde está la gente de Tarija? ¿Cuántos han llegado de Tarija? ¿Y dónde están los Potosinos? Saltando, Potosí Saltando, saltando, saltando y viene Y viene y dice Rudy en vivo Y todos saltan por arriba Tengo las ganas de avanzarte Y no te encuentro todas las noches Tengo las ganas de avanzarte Y no te encuentro todas las noches Y hoy en la vuelta te quedo tocando Es mejor que anunciara nuestra voz Pero algún día la encontraré Es mejor anunciara nuestra voz Pero algún día la encontraré Saltenos, saltenos Saltenos, saltenos Saltenos, saltenos ¡Vamos! ¡Arriba! ¡La pierna se limpia! ¡Arriba! ¡Arriba la manito! ¡Viene! ¡Aquí se viene! ¡Dice! No te volvía Tengo las ganas De abrazarme Y no te encuentro Toda la noche Tengo las ganas De abrazarme Y no te encuentro Toda la noche Voy en la vuelta Me quedo tocando Es mejor ¡Senunciara nuestro amor! Pero algún día ¡La encontraré! Es mejor ¡Senunciara nuestro amor! Pero algún día ¡La encontraré! ¡Sacaron! Sacaron! ¡Sacaron! ¡Sacaron! ¡Vamos! ¡Yo tuyo me estoy revenues! Y toda la gente en las manos, y toda la gente en las manos arriba, todos, la gente en las manos, y las manos arriba, arriba el amarillo. Con mucho cariño para señores de Quiel Montaño, y la señora Máxima Ceballos, los pasantes de 2023, suena Ruris en vivo. Para JL. ¿Cómo dice? Sigue. ¡Fuerte! ¡Fuerte! Sigue. ¡Fuerte! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora que tengo libertad, buscaré otro amor Ahora que tengo libertad, buscaré otro querer Ahora que tengo libertad, buscaré otro amor Ahora que tengo libertad, buscaré otro querer Ahora que tengo libertad, buscaré otro amor Ceballos, 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 Ceballos Y son los cari, los cari, los cari Montaños, Seballos Y los cari saltando, saltando los cari ¡Ey! ¡Ey! ¡Secavá a los grandes! ¡Ey! ¡Secavá a los grandes! ¡Ahora Jota! ¡Jota y S! ¡Lo suyo! ¡Lo suyo! ¡Eso! ¡Acavá a los grandes! ¿Y dónde es el bloque inseparable? ¿Dónde están mis grandes amigos? ¿El bloque inseparable? ¡Eso! ¡Bloque Cerullos de Sucre! ¡Sí! ¡Salud, salud mis grandes amigos! Bloque Unión Comercial Sucre, ¿dónde está la Unión? ¿Dónde está la Unión? ¡Eso! ¡Saltando! ¡Unión! ¡Saltando! ¡Unión! ¡Eso, querido! Por el bloque Cumentún Pagador Cochullo ¡Ah! Cumentún Pagador Cochullo son ustedes, ¿sí? ¡Eso! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Saltando! 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 Y ¿dónde está Bloque Comercial La Paz? Con este bloque Comercial La Paz, con mis grandes amigos, la Familia Montaño Para la Familia Montaño, a ver, arriba la manito, Familia Gómez, Familia Cari ¿Dónde están los Caris? ¿Cuáles son más alegres, los Ceballos o los Caris? ¿Dónde están los Ceballos? ¡Ceballos! ¡Saltando! ¡Ceballos! ¡Saltando! Y los Caris, y los Caris, arriba los Caris, Caris, los Caris, los Caris ¡Ajá! ¡Y eres! ¡Y eres! ¡Y eres! ¡Y eres! ¡Y eres! ¡Los! ¡Los! ¡Rudy! Entre el flexible cuchullo ¡Mig 他 que conchullo! ¡Saltanto, saltanto, saltanto, hey! ¡Saltanto, saltanto, hey! ¡G mm! Parece que es el final, el final de nuestro amor No quiero ni pensar, dejo a Dios, dejo a Dios Que el día de hoy nací, solo irás para mí Y ahora quieres terminar, este amor, este amor Nunca, nunca te olvidaré, aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca te olvidaré, de por mí ya te amaré Nunca, nunca te olvidaré, aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca te olvidaré, de por mí ya te amaré Nunca, nunca te olvidaré, aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca te olvidaré, de por mí ya te amaré Nunca, nunca te olvidaré, aunque quieras dejarme a mí Nunca, nunca te olvidaré, de por mí ya te amaré No, nunca, nunca te olvidaré, aunque quieras dejarme a mí Y el bloque más alegre saltando, saltando, cochullo Saltando, saltando, cochullo Mi grande señor del bloque, cochullo Están bien alegres los cochullos Los diablos cochullos, abiertos, porque están de rojo Los diablos cochullos saltando, cochullo Saltando, cochullo, saltando ¿Dónde está la Unión Comercial Sucre? ¿Dónde está la Unión Comercial Sucre? Arriba la manito, arriba la mano La Unión Comercial, arriba la manito ¿Y dónde está Juventud Pagador, cochullo? ¿Dónde está? ¡Familio Ceballo! ¡No hay! ¡Familio Ceballo! Saltando, saltando, cochullo Senta, saltando, saltando ¡Viene Ronald en vivo! ¡Buenen! ¡Salud, salud! ¡Discay! 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 negotiation Astronomación Solo que tú me has dado yo también he enamorado Danato, 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 llorado pero tú no me has tirado Pero aquí voy a cantando Yo no puedo esperar Te deseo Te muero de esperanza Que me muero por amar Y cantamos ¿Cómo suena? ¡Aquí, un poquito a mi amor! ¡Aquí, un poquito! ¡Aquí, un poquito a mi amor! 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 ¡I干í, un poquito a mi amor! ¡Ay, ay! Con dicha amigo ¡Y la gente resuzide! ¡La gente resúde! ¡Sáltan, no! ¡Sáltanos, Sáltanos! ¡Sáltanos, Sáltanos, Sáltanos! ¡Sáltanos, Sáltanos! ¡Sáltanos, Sáltanos! El ser, el ser, el ser, el ser ¡Qué bueno! ¡Fuelo! ¡Fuelo! ¡Esoso! ¡Sonido fulo! Solo vengo a tu mi estado Yo tan enamorado Tanto, tanto he llorado Pero tú no me has mirado Pero tu vengo a mirar ¡Soso! Yo no puedo esperarte Tan con esperanza Que me muero por amarte ¡Unión comercial! ¡Unión comercial! ¡Qué dijo! ¡Los cariños les gusta mi corazón! ¡Los cariños les gusta mi corazón! ¡Mamilio Ceballo! ¡Mamilio Ceballo! ¡Mamilio Ceballo! ¡Mamilio Ceballo! ¡Besos! Los Jocococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococococ 1 me lo 2 me lo ¡Santanme! 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 ¡Dale luz a mi corazón! ¡Eh! 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 Los pecioles cerca ¡Eh! ¡Eh! ¡Sue mis amigos! ¡Eh! ¡Sue mis amigos! Máralos arriba y bloqueos alegres ¡Mamitos arriba! ¡Mamitos arriba! ¡Arriba manitos! ¡Bel bloque de los brothers! ¡Bloque Sensación! ¡Ese! ¿Dónde están los grandes amigos? Sensación, el voto Lo que oruno por siempre ¿Dónde están los grandes amigos oruno por siempre? Lo que cochullo El zapatito, grandes amigos los diablos Saltando cochullo, salta Saltando cochullo, salta Saltando cochullo, salta Y los cari, y los cari, los cari, los cari Ceballos, Ceballos, Ceballos Suena, Rory Servido Sigue, Rory Servido Sigue, Rory Servido Rory Servido ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Acavará! Y el bloque nos alegre Arregla, arriba, arriba ¡Dévenso! ¡Eso! ¡Y como dice! ¡Y el bloque cochullo! ¡Uuuh! ¡Ese! ¡Para los diáblos rojos! ¡Acavará! ¡Eso! ¡Ajá! ¡Vamos a cantar! Sé que va a doler Sé que va a doler Sé que va a costar Pero que me duele Yo te voy a olvidar Tú me hiciste daño Tú me ayudaste conmigo Será muy difícil Ponerte perdonar ¿Qué va a doler Aunque llores sangre Yo te olvidaré Aunque llores sangre Yo te olvidaré Aunque llores sangre Aunque llores sangre Tú me ayudaré ¡Y ese buen día! ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Eh! 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 ¡Eso! ¡Cochón cabrón! ¡Eh! 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 Y el bloque que se alegra Y las manos arriba Y las manos Arriba y las manos Arriba y las manos Y las manos Arriba y las manos Y esta tarde Hay gente de Tarijan hoy ¿Cuántos son de Tarijan? La manito arriba Gente de La Paz ¿Dónde está la gente de La Paz? Gente de Cochabamba ¿Cuántos son de Sucre? ¿Y dónde están los potosinos? ¡Potosí! ¡Saltando Potosí! ¡Saltando Potosí! ¡Saltando Potosí! Suena y dice Rorix en vivo ¡Para J y M! ¡Sinco! ¡Fueba el C! ¡Fueba el C! ¡Ja, ja! ¡Para donde se quiera montaño! ¡Para Doña Máxima Ceballos! ¡Y el Pazito de Los Caris! ¡Pazito Los Caris! ¡Pazito Los Caris! ¡Pazito Los Caris! ¡Eso! ¡Para Doña Máxima Ceballos! ¡Pazito Los Caris! ¡Pazito Los Caris! Comercio azucre Quisiera tomar Quisiera tomar Tratar de olvidarte Pero me ha quedado Quisiera tomar Quisiera tomar Quisiera tomar Tratar de olvidarte Pero me ha quedado ¡Ay! ¡Arriba los cari! ¡Arriba los cari! ¡Majole! ¡Majole los cari! ¡Ay! ¡Ay! Quisiera verlo Quiero ver el bloque más alegre de la tarde ¡El bloque más alegre saltando! ¡Saltando, cochullo! ¡Saltando, cochullo! ¡Saltando, cochullo! ¡Saltando, cochullo! ¡Eso! ¡Cochullo! ¡Muelo! Y para mis grandes amigos ¡Saltando, cochullo! 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 ¡Eso, cochullo! ¡Cantando, cochullo! ¡Y para mis grandes amigos! ¡Eso! ¡Vamos el bloque! Triste estaré cuando no esté contigo Quiero, quiero y sé que te das conmigo Valor, mi amor, no estarás tan solo Te dejó mi retrato y te dejó pulando Porque te quiero mucho, pronto volveré Porque te quiero mucho, siempre te amaré Porque te quiero mucho, pronto volveré Porque te quiero mucho, siempre te amaré Y esa manchita, manchita, manchita ¡Ajá! ¡Eso! ¡Familia Fiori! ¡Familia Fiori! ¡Familia Fiori! ¡Familia Fiori! ¿Dónde están los jóvenes? ¡Eso! ¡Los que cochullos! Porque te quiero mucho, pronto volveré Porque te quiero mucho, siempre te amaré Porque te quiero mucho, pronto volveré Porque te quiero mucho, siempre te amo Besos, 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 besos Para la familia Gómez A ver, ¿dónde están los Gómez? Ese rato casi me pegan por no saludar a la familia Gómez Aquí está su fanática ¡Familia Gómez! ¿Dónde está la familia Gómez? ¡Qué lindo! A ver, salud, salud a la familia Gómez Vamos a saludar a los pasantes 2023 Al señor Ezequiel Montaño Y la señora Máxima Ceballos de Montaño Gracias a ella estamos presentes, los Ronis Y a toda esta linda gente que ha llegado de Sucre Que ha llegado de La Paz Que ha llegado desde Potosí A la familia Cari Familia Ceballos Familia Montaño Familia Gómez Muchas gracias por esta tarde bonita para nosotros ¿Y dónde está el bloque más alegre? ¡Ay! ¿Dónde están mis cochullos? A ver, ¿dónde están los cochullos? ¡Saltan los cochullos! ¡Saltan los cochullos! ¡Saltan los cochullos! ¡Saltan! ¿Y dónde está Juventud? ¡Juventud cochullos! ¡Juventud cochullo! ¡Juventud pagador cochullos! ¡Saltan los, saltan los, saltan los, saltan los! ¡Saltan los, saltan los! ¿Y dónde está el bloque? ¡Familia Ceballos! ¡Vamos! ¡Cemballos, Ceballos, Ceballos! ¿Y dónde está Unión Comercial Sucre? ¡Y viene! ¡Rudy en vivo! ¡Se va a suena! ¡Familia Gómez! ¡Eso! ¡Y Loceri! ¡Loceri! ¡Arriba Loceri! ¡Loceri! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Machines en ellos! ¡Arriba Loceri! ¡Arriba Loceri! ¡Y dónde están mis cochullos! ¡Saltando! 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 ¡Eso! ¡Bueno! ¡Saltando! Yo no sé qué voy a hacer Que no te puedo olvidar Fuiste mi primer amor Contigo antes de andar Por eso que te olvidarte pero te recuerdo mal No a mí me dais de quitarme Para no sofrir y ganar Olvidarte, olvidarte yo no te puedo olvidar O me pidas que te olvido O me pidas que te olvido O me pidas que te olvido Y los cari, arriba los cari, arriba los cari, eso, ceballos, 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 los jóvenes, los jóvenes, eso ¿Y dónde está el bloque Cochullo? Saltando, 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 eso ¿Y dónde está el bloque Imperial Potosí? ¿Dónde están mis grandes amigos? Imperial Potosí, arriba la mano Imperial Potosí saltando, vamos Imperial, 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 Juventud Pagador, ¿dónde están los cari? Saltando los cari, salta, saltando los cari, salta, saltando los cari Y suena, Rorys en vivo, Fabilia Gómez La plaza, ¿cómo me te conocí? En la plaza me enamoré Cantando mi voz y a verte abrazar No me esperaba para hablar de ella Unión comercial sufrir Y en el momento tú me prometiste Y en el momento de cantarme conmigo Santando, cochullo, cochullo, cochullo Santando, ay, ay, ay Santando, ay, ay, ay Eso, cochullo, eso Los cari, los cari Juventud para el amor, cochullo Eso, sí La plaza donde te conocí La plaza donde me enamoré Oye, tu triste vez de que te fuiste No me envenencio porque le engañaste Así empezamos a dejar esta guitarra Sin la vida sin ti no me importa Famiglia Karim Mamiglia Karim Eso, etc ¡Oh!" Se местan малó ¡Famigliaujo! ¡Famigliaん! ¡Famigliaagtayo! ¡Famiglialock andaцы! ¡Famiglia Никita! LLTRK ¡oh 저 y nos vuelven! Sor por sus quer nivel LLTRK ¡oh 저 y nos Lieutenant! LLTRK ¡oh siempre se nos vieve! Si la familia más alegre saltando Se las manos arriba Saltando arriba Eso, eso cochullo Bueno Eso Para la doña máxima Ceballos Tóngase aquí el montaño Eso, eso Muy bien, que bueno Creo que es hora que ya nos vayamos nosotros, si o no Hay grupos, tantos grupos que están ahí Están en fila Y los rollies ya tenemos que irnos, si o no Bueno Para la familia Condori Para la familia Condori Familia Rómez Familia Ramírez Para los Calis Para los Montaños Tú tenés que tener Para los Ceballos Y la familia más alegre La mano arriba Vamos, vamos, vamos Los Calis Suena Eso Lo que cochullo Arriba los cochullo Soledad Eso Soledad 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 Yuc ¡Ey! ¡Ey! El cochullo Cochullo ¡Ey! 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 Arriba comina el ceballo Eso Soledad, 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 soledad Soledad, 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 soledad Soledad, soledad, soledad Soledad, 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 soledad 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 Soledad, soledad, yo no quiero tu amistad Y yo sé que entre tus pasos es tu oscuridad Soledad, soledad, no me vuelvas por favor Que tu busque en todas partes lo que te crees ¡Vamos, vamos! ¡Bomidio Ceballos! ¡Bomidio Ceballos! ¡Eso! ¡Arriba los ceballos! ¡Bomidio Montaño! ¡Eso! ¡Para los gomis! ¡Bomidio Ceballos! ¡Bomidio Ceballos! Soledad, soledad, yo no quiero tu amistad Y yo sé que entre tus pasos es tu oscuridad Soledad, soledad, no me vuelvas por favor Que tu busque en todas partes lo que te crees ¡Arriba! ¡Yuve con tu ganador! ¡Eso! 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 ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ajá! ¡Nueve dos! ¡Unión Comercial Sucre! ¡Saltando! 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 ¡ ¿Cuántos son del bloque, Cochullo? ¿Cuántos son del bloque, Cochullo? Saltando, saltando, saltando ¿Y dónde está Juventud Pagador, Cochullo? Saltando, 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 saltando ¿Y dónde están mis grandes amigos, bloque, Ceballos? ¡Loque y Ceballos! Saltando, Ceballos Saltando, Ceballos Saltando, Ceballos ¿Y dónde está Juventud Pagador, Cochullo? Y suena y dice... ¡Ronis en Vivo! ¡Loque, Unión Comercial! ¡Loque, Unión Comercial! ¡Loque, Villa Imperial! ¡Y el bloque más alegre vamos a saltar! ¡Saltando, Saltando, 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 Ceballos ¡Más alegre vamos a saltar! ¡Loque, Cochullo! ¡Loque, Cochullo! ¡Loque, Cochullo! ¡Eso! ¡Loque, Cochullo! ¡Bantamos! Soy un vagabundo que se corre por las calles, mandando a esquí Solo mi guitarra me acompaña y me voy a ir hasta el mundo Soy un vagabundo que se corre por las calles, mandando a esquí Yo no soy el universitario, ahora soy un vagabundo Un vagabundo que se corre por las calles, mandando a esquí Solo mi guitarra me acompaña y me voy a ir hasta el mundo Yo no soy el universitario, ahora soy un vagabundo Con mi canto alegrar dentro del mundo Con mi canto a todos alegrar dentro del mundo ¡Ah! ¡Y dónde está el bloque más alegre! ¡Arriba! ¡Las manos! ¡Dónde está el bloque más alegre! ¡Arriba! ¡Saltado! ¡Saltado! ¡Familio Fiori! ¡Saltado! ¡Juggen con vagador! ¡Arriba! ¡Saltado! ¡Danmo! ¡Familio Fiori! ¡Danmo! ¡Familio Fiori! ¡Danmo! ¡Familio Fiori! ¡Eso! ¡Eloque Conchullo! ¡Eso! ¡Pero, el bloque Ceballos! ¡Arriba los ceballos! ¡Eso, cariño! Por primera vez, te quejo te vi Los guillinas minas para hacerte Poco el aire Por fin te coagas, a que te lindas Y como cantamos con los dos, dice Que allá de mí, destruyéndome Queda de mis cielos, iré con amor Que allá de mí, destruyéndome Queda de mis cielos, iré con amor ¡Arriba, cochullo! ¡Arriba! ¡Arriba la unión! ¡Arriba! ¡Arriba la unión! ¡Arriba! 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 ¡Arriba la unión! Ahora la familia Gómez La familia Gómez La familia Gómez Isabel, Isabel Muy bien Ya no tenemos mucho tiempo Pero se los voy a cantar esta canción que dice Isabel, Isabel Luego, algunas cuantas canciones más Bueno, los grandes se vio del bloque, los brothers ¿Dónde están los grandes se me lo brothers? Sí, claro Yo tengo el inútil, un momento difícil de amar Me pongo por otro lado, para ver que no es tuyo Yo tengo la mujer, para poderte olvidar De mi amor y mi vida Y que pudiera empezar, me paren otra mujer Y te guste sin decir, palabras de mi amor Isabel, Isabel, tú no sos un cristiano, para ver que no es tuyo Isabel, Isabel, te dejas en tu amor Isabel, Isabel, tú no sos un cristiano, para ver que no es tuyo Isabel, Isabel, te dejas en tu amor Oh, 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 oh Saltando, 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 saltando ¡Eso! ¡Eso! ¡Todo junto! ¡Eso! ¡Familia Cebollo! ¡Cero que es lo tuyo! ¡Familia Cari! ¡No! ¡Centando! 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 ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡Slipo! ¡Centando! ¡Para vez que para encontrar! ¡Cantando! ¡Centando! 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 ¡Eso! ¡Yes! ¡Dios! ¡Eso! Dígale, dígale que no supiste amarme Dígale, dígale que me dejes sin tomar Dígale, dígale que no supiste amarme Dígale, dígale que me dejes sin tomar ¡Saltando! 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 Dígale, dígale que no supiste amarme Dígale, dígale que me dejes sin tomar Ni siquiera te ils perdonan Ni siquiera te jure Qué concedo a la sangre Ni siquiera te lo dici Lo que construyo Se asiento, se asiento, se asiento Así, así Acaí Para los niños ¡Gracias! ¡Gracias, gente linda! Ya vienen otros grupos al escenario ¡Permiso!